Nos ponemos a los mandos cazurrines. Visita Dunder Miffing en este mod de Counter Strike. Este mod encantará a todos los fans de la serie de televisión. Como buen fan de The Office, podréis pasear por las instalaciones de Dunder Miffing, entrar en la oficina de Michael Scott o llegar hasta la zona de administración. ¿Os imagináis a un grupo de terroristas secuestrando a los trabajadores de Dunder Miffing? Ahora imaginad ser uno de los miembros de las fuerzas especiales que tiene que rescatarlos. Información filtrada sobre Resident Evil 6 que llegaría en noviembre. Al frente de la filtración tenemos la imagen que supuestamente sería el logotipo del juego, según la cual su lanzamiento se produciría el próximo 20 de noviembre en PlayStation 3 y Xbox 360. También se comenta que Resident Evil 6 estaría protagonizado por Chris Redfield y Leon S. Kennedy, ambos con historias separadas que acabarían cruzándose.